Hoy en el Randómetro vamos a revelarte todo lo que siempre quisiste saber sobre los hermanos y hermanas de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Algunos ya los conoces porque han seguido los pasos de sus hermanos mayores, pero hay otros que son bastante misteriosos y mantienen muy bajo perfil. ¿Estás listo para conocerlos? Comenzamos con el lado de Kimberly Loaiza que tiene dos hermanos. El único hombre es Carlos Eduardo y por si no lo sabías, él nació el 14 de noviembre del año 2000. Así que se lleva tres años con la lindura mayor y cuatro con su hermanita Stephanie. Así que como te darás cuenta, es el hermano Sandwich y ahorita tiene 20 años. Su signo zodiacal es escorpión, de modo que su personalidad es leal, misteriosa, decidida y muy intensa. Y aunque parece tranquilo, es tremendamente poderoso. Si no nos crees, basta con ver el video Mi hermano me maquilla del año 2017, donde la lindura mayor nos lo presentó por primera vez. En ese video parecía sumamente penoso y serio, pero apenas agarró la primera brocha, empezó a desquitarse de todo lo que le había hecho su hermana en la vida. Seguramente desde aquel momento, Carlos Eduardo se convirtió en tu crush. Pero déjame decirte que su corazón ya tiene dueña. Se trata de la guapa Lineto Zuna, con quien tiene una relación desde 2019. Y creemos que se conocieron en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ambos estudian actualmente. Continuamos con la pequeñita de la familia Loaiza Martínez. Obviamente nos referimos a Stephanie, a quien de cariño su familia le dice Tiffany. Ella nació el 14 de febrero de 2004, así que ya tiene 17 años. Además, pertenece al signo acuario, por lo que tiene una personalidad original, independiente y humanitaria. Por si no lo recuerdas, a ella la conocimos casi en los primeros videos de la lindura mayor allá por 2017. Apenas tenía 13 años de edad y vaya que desde entonces ha cambiado muchísimo. Justamente sus cambios físicos han dado mucho de qué hablar entre los fans de Hooky Love. Pues la mayoría asegura que todo es resultado de las cirugías. Sin embargo, ella misma ha confesado que el cambio se debe a la llegada de la pubertad y de la adolescencia. Sea como sea, Tiffany tiene un estilo único y es muy divertida. Escucha música pop y reggaetón. Y además le encanta manejar oyendo unas buenas canciones de banda. Obvio, con su mejor amiga y prima, Nicolo Aiza. Por si te lo preguntabas, hace poquito nos enteramos que el amor llegó a su puerta y está saliendo con Ángel Arceo, quien incluso le regaló un enorme ramo de rosas rojas por su cumpleaños. Otra cosa que sabemos es que sigue estudiando, pero desconocemos si seguirá con una carrera universitaria o caminará a los mismos pasos de Kim como creadora de contenido. Ahora nos vamos con los hermanos de Juan de Dios Pantoja, que son cuatro en total. La primera es esta hermosa bebé, que es media hermana de Juan del lado de su papá. Esta nena apenas tiene cuatro meses de edad, así que suponemos que nació a finales del 2020, por lo que tal vez sea del signo Sagitario o Capricornio. Además, crecerá a la par de Juanito y Kima, que son sus sobrinos, así que esta pequeña ya es toda una tía. Y si de hermanitas Pantoja hablamos, no podemos dejar fuera a Naomi, a quien conocimos en un video de Juan cuando ella apenas tenía seis años de edad. Y nos mostró que una de sus grandes pasiones era el baile, igualito que en el caso de su hermano. El tiempo pasa volando y actualmente esta pequeña ya tiene nueve añotes. Y obviamente le sigue encantando el baile y eso nos lo demuestra seguido en TikTok. Por último, puedo decirte que a pesar de que muchos creíamos que su relación con Juan no era tan cercana, en realidad nos hemos percatado de que ella lo visita con mucha regularidad. Y estamos seguros de que es una tía súper juguetona, cariñosa y consentidora con Kimita y mini JD. Ahora continuamos con Julio Alonso Pantoja, el hermano pequeño del primer matrimonio entre el papá y la mamá de JD. Bueno, pequeño entre comillas, porque este guapo ya está acercándose a la pubertad y con cada fotito nueva que nos comparten Juan o su mamá, nos damos cuenta de que el gen de los Pantoja cada vez se hace más presente. Cuando era muy niño le encantaba tomarse fotos con su hermano y posar como todo un modelo, pero conforme ha ido creciendo se ha convertido en alguien muy reservado en cuestión de redes sociales y casi nunca publica nada. Suponemos que quizá está esperando a cumplir 18 años igualito que César para convertirse en todo un máster de TikTok e Instagram. Y hablando de César Fernando Pantoja, obviamente no podíamos dejarlo fuera de este conteo. Él es el segundo hermano de Juan y el que le sigue en edad. A él lo conocimos en un video del tag de la sandía cuando era muy pequeño y todavía se veía como un niño. César cumplió 18 años el pasado 27 de febrero y con la mayoría de edad al parecer se sintió libre de usar las redes sociales de manera más intensa y seguir los pasos de su hermano. Además, como su bro, se acaba de hacer su primer tatuaje y le está dando durísimo al ejercicio. Otra cosa interesante sobre él es que en TikTok lo hemos visto muy cerca de Katia Vlogs, por lo que todo mundo lo ha estado shippeando con ella. Incluso publicó un video donde asegura que sí se atrevería a andar con alguna amiga de su hermano. Pero bueno, actualmente está solterito y vive con Juan, por lo que no dudamos que lo impulsa y lo apoye todo el tiempo en su carrera y lo ayude a llegar a la cima del éxito tal como él. Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que sí es el randómetro. Esperamos que este video te haya gustado y sobre todo que con él hayas conocido un poco más del universo Hooky Love, que para nosotros es tan extenso como el universo de Marvel. Y bueno, no me puedo ir sin recordarte que deberías suscribirte a Elliot Channel si todavía no lo has hecho, porque diario publicamos uno o dos videos como este que como ya te diste cuenta, tienen todo para ti. Espero que te suscribas y nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós.